Subida al Penifante, cabras. Aquí subiendo al Penifante, esto que parece más la subida al Everest, hay bajapatas, hay niebla, no se ve nada, nieve, y ya parece que queda poco para llegar arriba, la verdad es que va a haber unas vistas arriba de cagarse con esta puta niebla. Continuamos subiendo, esto parece ya el Everest, un montonazo de nieve, y no se ve nada. Ha ido muy blanco, pero no se ve. Niebla, nieve, viento, mira cuánta nieve. Mira, mira. Ve algo en la cámara. Mira, precipicio, aquí hay un precipicio guapo ahí, que te puedes quedar y matar, y es el camino, que no se ve nada. Vaya, vayamos venido. Vamos, vamos, vamos... Es un cachillo. Un poco de concentración, qué onda, lo mejor si me dan mala. Tiene mucho de concentración que ahorita y mejor si me dan mala acción de eso. ¡Gracias! 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 ¡Se ve a ola nieve ya! No, no, no. Bueno, ya por fin llegando al parking. Ahí arriba donde hemos subido antes. Bueno, nosotros bajamos y cuando llegue la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!